Buenos días a todos y todas. Soy Luis Miguel Doncel, vicerector de profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y lo primero que quiero dar es la bienvenida a todos los participantes en estas séptimas jornadas de innovación docentes que se enmarcan dentro de la segunda semana de la innovación docente que celebramos virtualmente y que constituyen ya una referencia completamente consolidada en el ámbito educativo. Para estas jornadas y para esta semana hemos contado con más de 560 inscripciones, la asistencia de docentes de otras universidades, instituciones y son además especialmente significativas estas jornadas por suponer un análisis y una reflexión sobre todo este nuevo debate, todo este nuevo escenario educativo con el que nos hemos encontrado a consecuencia de la pandemia COVID-19 y en el que se está contextualizando todas las jornadas. Simplemente quiero indicarles unas breves palabras para resaltar la gran importancia que presenta la innovación docente en toda la actividad académica. De hecho, desde la propia NECA se está planteando una situación donde por primera vez se va a tener en consideración lo que serían los sesenios docentes y toda la actividad de innovación docente va a tener una repercusión fundamental. Pero esto no solamente es a futuro por una cuestión de nuestra o la carrera académica de los profesionales, en este caso los profesores, sino porque también este último año hemos sido conscientes de la relevancia que para un profesor supone estar al día en este contexto. Es decir, la pandemia ha supuesto una aceleración muy importante de todo este proceso tecnológico que habíamos estado viviendo y no solamente del proceso tecnológico, sino de todas unas metodologías que en su gran mayoría han venido para quedarse con nosotros y que van a suponer la piedra angular sobre la que edificar todas las futuras tecnologías a las que nos vamos a encontrar. Esta es una demanda que tenemos que satisfacer nosotros como profesores, que nos hace la propia sociedad y que también nos van a hacer los alumnos que cada vez vienen con una demanda de tecnología más importante y con un entorno de un modelo educativo completamente distinto al que debemos adaptarnos. La idea es que estas jornadas y esta Semana de la Innovación Docente sirvan para referenciar en este contexto en el que nos vamos a encontrar y compartir entre nosotros todas estas buenas prácticas que estamos procediendo a realizar en todas las universidades que nos hemos tenido que adaptar de forma inminente y de forma muy rápida, como hemos indicado. Y, bueno, ya sin más preámbulo, paso la palabra al profesor Don Alberto Sánchez, que es el vicerector de Digitalización de la Universidad de Juan Carlos. Gracias, Luismi. Nada, al igual que mi compañero, lo primero, os quería darme más calurosa bienvenida a las séptimas jornadas de innovación docente de la Universidad de Juan Carlos. Igualmente, me gustaría agradecer a las distintas universidades que participan en esta edición. La Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Granada, la Universidad de Murcia, la Universidad de La Laguna, la UNED y la Universidad Politécnica de Madrid. En esta ocasión, las jornadas están dedicadas a las estrategias de adaptación metodológica y tecnológica ante la pandemia del COVID-19. Tanto esta séptima jornada de innovación docente como la segunda semana de la innovación docente que les sirve de marco están muy orientadas al análisis, reflexión y debate sobre el nuevo escenario educativo consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, COVID-19, en el que se contextualiza. La verdad es que la situación derivada de la actual pandemia ha puesto de relieve la importancia de la educación digital y las transformaciones necesarias para su adecuado funcionamiento. Esperemos que estas jornadas permitan visibilizar cómo ha sido nuestra docencia y cómo nuestra universidad y las universidades que nos acompañan en esta edición hemos dado respuesta a esta nueva situación en la educación, que ha traído un cambio en el modelo docente. Así se va a abordar la adaptación de las universidades ante el COVID-19, tanto desde cómo ha sido la actuación institucional a cómo se le ha dado respuesta desde el entorno tecnológico e incluso desde la docencia, transformando las estrategias metodológicas. Estas jornadas ponen de manifiesto y refuerzan la apuesta de la Universidad Rey Juan Carlos por la formación e innovación docente, como conceptos estratégicos y por un modelo que impulse la educación digital. Y además lo hacemos con un componente añadido de conocimiento abierto, adaptable, reusable y replicable, y estando alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en los ámbitos de la educación de calidad y de la investigación e innovación. En este escenario es clave la formación de los docentes para convertirse en protagonistas de la transformación digital necesaria. Todo esto debería empujar la transformación cultural de las personas, lo que en última instancia redunda en el beneficio de la sociedad más allá de la propia organización. Espero que disfrutéis tanto como nosotros de estas jornadas. De verdad es un honor estar aquí y compartir todas estas experiencias con todos vosotros. Y nada, os dejo con nuestro director del Centro de Innovación en Educación Digital que también os va a decir unas palabras. Bueno, pues nada, simplemente quería daros las gracias a todos los que estáis presentes en la mesa y quería desde el Centro de Innovación en Educación Digital daros también la bienvenida a estas séptimas jornadas de innovación docente que para nosotros son tan importantes que no hemos querido dejar de celebrar a pesar de la sobrecarga de trabajo que aún tiene el CID actualmente. Este esfuerzo lo venimos realizando tanto el personal de Administración y Servicios como el personal docente e investigador y todo el estudiantado de todas las universidades para adaptar lo mejor posible nuestras infraestructuras, nuestros servicios, nuestra labor diaria a esta nueva situación. Y es lógicamente lo que queremos poner en valor este año en las jornadas. Por eso no quiero dejar de agradecer y poner cara a todo el esfuerzo que ha hecho todo el centro que ha hecho durante todos estos meses y que ahora están detrás de las cámaras haciendo todo esto posible. El CIEB tiene tres unidades. La Unidad de Producción de Contenidos Académicos o UPCA que tiene una parte de producción audiovisual donde están María, Jorge, Irene, Alejandra y Frank. Una parte de producción multimedia con Dani, Manu, Marina, Isaac y David. Luego tiene una unidad de apoyo a la docencia con nuestras asesoras técnico-docentes Ruth y Lía y nuestras asesoras técnicas en entornos e-learning Sara, Silvia, Gonzalo, Dani, Javi y Aitor. Y por último, pero no menos importante, nuestra unidad de formación, innovación educativa y comunicación con las profesoras Merche, Mari Carmen y Gema. Con este equipo de trabajo es difícil no tener éxito en todo lo que nos propongamos pero no sin un esfuerzo y un sacrificio que quería agradecer desde aquí en público. Este es el segundo año que celebramos las Jornadas de Innovación Docente dentro de un contexto mayor, la Semana de Innovación Docente con las actividades como el segundo encuentro de coordinadores de grado que tuvimos el lunes y que donde asistieron muchos coordinadores y compartieron sus opiniones, inquietudes y problemas de este nuevo escenario también se han celebrado ya cuatro talleres de innovación educativa tratando temas como la gamificación, la evaluación en aula virtual el aprendizaje basado en proyectos y la realización de vídeos educativos Este ha sido el preámbulo a unas jornadas que ahora se van a inaugurar y que os va a presentar la coordinadora y alma del FIEP Natalia Esteban Cuando quieras Natalia Muchas gracias César, buenos días Bueno, antes de empezar a hacer un breve repaso por el programa de las jornadas quiero dar las gracias a todos los ponentes que van a participar en las jornadas este año entre hoy y mañana y de forma muy especial a las entidades que nos apoyan patrocinando la entrega de premios a la Fundación Internacional Universitas 21 a Telefónica y a Teltec que hacen posibles los premios de Innovación Docente y a la colaboración de Educación 3.0 Recordaros también que estamos en las redes sociales aquí tenéis los hashtags donde os podéis compartir información sobre las jornadas Os presento también muy brevemente el texto resultado de las séptimas jornadas de Innovación Docente que se denomina Aplicaciones de las Plataformas de Enseñanza Virtual a la Educación Superior Este texto recoge las reflexiones de especialistas en tecnología educativa y las prácticas docentes tanto de profesores de la universidad como de otras instituciones En esta ocasión hemos dividido las aportaciones por áreas temáticas En breve enviaremos un ejemplar a todos los autores y en principio, según nos ha comentado la editorial se podrá consultar el texto de forma online El próximo año, como viene siendo habitual publicaremos el resultado de las comunicaciones afectadas en estas séptimas jornadas de Innovación Docente Bueno, ya para finalizar vamos a hacer un breve repaso del programa Como este año las jornadas se imparten en modalidad online hay que tener en cuenta que vamos a contar con distintas salas de videoconferencia Esto quiere decir que tendremos que ir pasando de una a otra en función del horario y de las sesiones de comunicaciones a las que iremos asistir Es muy importante que tengáis presente el correo o a mano siempre el correo que os hemos enviado con todos los enlaces de todas las sesiones de videoconferencia Tras esta inauguración daremos paso a la mesa inaugural de las jornadas que está centrada en la adaptación de las universidades ante la COVID-19 en líneas institucionales ante el cambio de modelo docente Esta mesa está moderada por César Cáceres Después de un pequeño descanso tendrán lugar las sesiones de comunicaciones donde se presentan los trabajos de aquellos profesores que han enviado una ponencia y en este caso hemos reservado tres espacios en el programa para esta presentación de comunicaciones En esta primera sesión de presentación de comunicaciones tendremos dos salas de videoconferencia Entonces tendremos que acceder en la primera sala para ver las comunicaciones relacionadas con el área de ciencias, ingeniería y arquitectura y en la segunda sala tendrán lugar las comunicaciones de ciencias de la comunicación Entonces, tras el descanso no tendremos que acceder a esa sesión de videoconferencia sino que tendremos que acceder en función de donde queramos asistir a la sesión de la sala 1 para ver las comunicaciones de ciencias, ingeniería y arquitectura o a la sala 2 para ver las comunicaciones de ciencias de la comunicación Tras las comunicaciones hay un descanso importante Igual, pues para acceder a la sesión de tarde tenemos el enlace a la sala de videoconferencia correspondiente a la sesión de tarde y toda esta información, como os digo, está en el correo que os hemos enviado Comenzamos la tarde con la mesa denominada Estrategias de Adaptación del Modelo Tecnológico que está moderada por Silvia Rosado y a continuación tendrá lugar el segundo slot del programa de presentación de comunicaciones que en este caso se presentarán las comunicaciones relacionadas con el área de artes, humanidades y de ciencias de la educación Para acceder tenemos dos enlaces distintos o sea, tenemos un enlace para acceder a esta sesión de comunicaciones En resumen, cada vez que tengamos un descanso en el programa o hay una sesión de comunicaciones tenemos que cambiar de sala de videoconferencia Mañana arrancamos las jornadas con el panel Estrategias Metodológicas en tu modelo sobrevenido que está moderado por Ruth Sánchez y tras el descanso tendrá lugar la presentación de comunicaciones de la sala 1 del área de ciencias de la salud y en la sala 2 del área de ciencias jurídicas y económicas Tras el descanso tenemos que acceder a la sala correspondiente a la sesión de tarde y comenzamos la tarde con el panel de expertos denominado Conocimiento y Cultura Libre para la Innovación Docente Experiencias de Publicación en Abierto de Materiales Docentes por Profesores de la URJC Este panel está organizado por la Oficina Libre y está moderado por Jesús González Garagona A continuación daremos paso al panel de Experiencias Aprendizaje y Servicio como elemento de innovación docente que está organizado por la Oficina de Aprendizaje y Servicio y que modera Rocío Samino coordinadora de la Oficina de Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Juan Carlos Y como siempre y como es habitual cerramos las jornadas con la entrega de premios de profesores innovadores y en este caso el tercer acto de reconocimiento a docentes excelentes del programa Docentia Muchas gracias y paso la palabra al vicerector de profesorado Luis Miguel Muchas gracias Natalia y bueno pues nada más como podéis observar hay un gran esfuerzo que se ha realizado por parte de todos los organizadores todos y todas las organizadoras han estado implicados y trabajando para que estas séptimas jornadas de innovación docente así como la segunda semana de la ciencia sea un gran éxito y ya sin más preámbulos pues si os parece declaramos inauguradas estas séptimas jornadas de innovación docente así como la segunda semana de la innovación docente esperando que disfrutéis de ellas y que os aporten conocimiento y ayuda para aplicar en la actividad educativa tanto presente como futura Un saludo a todos Bueno pues si os parece aunque queden cinco minutos para las diez que era la hora estimada para comenzar vamos a comenzar la mesa inaugural porque así vamos ya adelantándonos por posibles retrasos que tengamos después en tiempos espero que no y que todo vaya en orden pues nada buenos días de nuevo bienvenidos a esta mesa inaugural que lleva por título la adaptación de las universidades ante el COVID-19 líneas institucionales ante el cambio de modelo docente esta va a ser la primera de las tres sesiones con las que vamos a tratar de conocer y reflexionar sobre cómo las distintas universidades nos hemos enfrentado a la adaptación de nuestra docencia durante la pandemia para ello hemos invitado a cuatro universidades públicas españolas la Universidad de Castilla-La Mancha la de Granada la de La Laguna y la de Murcia que junto con representantes de nuestra universidad van a contarnos su experiencia desde tres puntos de vista distintos el de gestión que es esta mesa el técnico que será esta tarde y el docente que será mañana en esta mesa inaugural tenemos la suerte de poder contar con primeros espadas de estas cinco universidades que van a compartir con nosotros su experiencia y su visión durante esta sesión quiero por tanto lo primero agradecer su presencia virtual en este caso y su tiempo que sabemos que es muy preciado para acompañarnos en esta sesión de hoy tenemos con nosotros desde la Universidad de Granada a su delegada de la rectora para la Universidad Digital Begoña del Pino Prieto gracias Begoña por estar con nosotros de la Universidad de Castilla-La Mancha su director del área TIC Andrés Javier Prado Domínguez gracias Andrés buenos días muchas gracias por contar con nosotros gracias de la Universidad de Murcia el vicerector de Estrategia y Universidad Digital Pedro Miguel Ruiz Martínez muchas gracias Pedro y desde la Universidad de La Laguna su vicerector de Innovación Docente Calidad y Campus Anchieta Néstor Torres Darias muchas gracias Néstor buenos días y desde nuestra Universidad Rey Juan Carlos el vicerector de Digitalización Alberto Sánchez Campos muchas gracias Alberto muchas gracias César vale pues sin más para introducir el debate el otro día deciros que en una reunión del Grupo de Formación Online y Tecnología Educativa de la CRUE conocido como Grupo FOLTE en el que tenemos el gusto de participar activamente y que preside en la actualidad Pedro que tenemos aquí en la mesa el propio Pedro dijo que ya estaba un poco cansado de tanta mesa y tanto debate presentando las estrategias ante la pandemia y coincido con él es verdad que los que estáis a la cabeza de vuestras instituciones os ha tocado contar lo mismo en muchos sitios nosotros en la Rey Juan Carlos tenemos la mala suerte de tener nuestras jornadas de innovación al final del año entonces somos ya los últimos que quedamos por contar por la anésima vez todo esto que habéis ido contando en otros foros por eso quería que aunque también vamos a hablar un poco del pasado y voy a preguntaros también por el pasado también quisiera que dedicaseis más tiempo a la tercera pregunta en la que nos vamos a centrar más en el futuro y en las ideas a medio o largo plazo que va a quedar de todo esto cuando pase la pandemia por tanto en esta sesión la idea es iniciar un debate una reflexión en torno a tres preguntas que iré formulando a los miembros de la mesa y que van a ir respondiendo brevemente cada uno de ellos dejando un tiempo un tiempo posterior para si quisieran añadir algo al debate entonces sin más que los protagonistas realmente sois vosotros y no yo quiero lanzaros esa primera pregunta y empezaré por Begoña Begoña la pandemia llegó en marzo y todos tuvimos que improvisar soluciones entonces quería preguntarte cuáles fueron las primeras medidas para adaptar la docencia a esta nueva situación y también hasta qué punto estaba preparada tu universidad en este caso la Universidad de Granada Sí, bueno muchas gracias también por vuestra invitación nosotros claro cuando empezamos a preparar Begoña perdona que te interrumpa no sé si tienes la cámara puesta sí no tengo posibilidad de actuar la tengo la tengo conectada la tienes activada en el sí, sí, sí la desactivo no notáis vosotros ningún cambio entonces ¿no? ahora a ver yo la tengo activada bueno pues no sé si nuestros compañeros técnicos no sé si se está viendo la imagen de Begoña yo no la veo pero no sé si vosotros la veis no, yo la mismo tampoco buenos días bueno pues mientras lo intentan arreglar no quiero retrasar tu intervención bueno lamento nada no te preocupes no hubo ningún problema y bueno pensaba que no te preocupes cosas del directo ya sabemos bueno pues nada disculpa decía que cuando nosotros empezamos a preparar nuestro plan de contingencia cuando ya bueno unos 10 días antes de que ya se decretase el confinamiento lo primero que nos preocupó por supuesto pues fue reforzar nuestra infraestructura la red que se utiliza en la Universidad de Granada en una red propia y estuvimos pues reforzando esa infraestructura de red sobre todo en cuestiones de seguridad y reforzando claro pues las infraestructuras de sistemas donde tenemos los servicios que iban a ser más críticos por supuesto donde estaba el servicio de la plataforma Moodle que nosotros utilizamos habitualmente que es la la plataforma Prado pero luego había otra cuestión y es que en la encomienda de que teníamos que continuar con la actividad académica pues nosotros claro teníamos muchas asignaturas muchos profesores en esa plataforma Prado pero teníamos también una plataforma a la que teníamos acceso para videoconferencias por ejemplo o para almacenamiento ilimitado en la nube y que sin embargo tenían un uso muy limitado por parte de de nuestra comunidad y entonces dijimos bueno tenemos que proveer todo esto con un dimensionamiento suficiente y tenemos que formar a nuestra comunidad en particular en estas cuestiones en las que no tiene tanta experiencia pero sobre todo nos preocupaba otra cuestión que era la atención al usuario porque íbamos a entrar en un periodo en el que bueno no sabíamos cuántos problemas se nos podían presentar y de qué tipo así que reforzamos nuestro mecanismo de atención al usuario tanto a través de formulario a través de la web como a través de líneas telefónicas y creo que una de las cosas que más se valoraron después fue el hecho de que el confinamiento empieza el 14 de marzo y nosotros el lunes 16 de marzo por la mañana habíamos publicado una web el covid19 ugr.es donde iba a ir toda la información canalizada desde la universidad y donde por supuesto había un apartado de docencia virtual y bueno ahí fue donde volcamos en esos últimos días un esfuerzo muy importante para que esa información realmente fuese suficiente y la verdad es que desde el primer momento la mayor parte de la información estuvo preparada digo esto es una de las cosas más valoradas por parte de nuestros usuarios en esa información que aparece el día 16 dos días después quisimos acompañar a todos de una manera que pudiesen realizar esa adaptación pues de la manera más eficaz posible y entonces les marcamos ya algunas recomendaciones sobre cómo afrontar esa adaptación que tenían que tener en cuenta en cuanto a la planificación de la asignatura la disponibilidad de materiales en cuanto a los planes de comunicación con los usuarios y bueno algunos criterios requerimientos de flexibilidad de calidad de protección de datos algunas pautas para que esa docencia digital fuese inclusiva y por supuesto pues muchos recursos para que pudiesen también hacer la adaptación a las tecnologías y las herramientas que habíamos puesto a disposición así que todos los cursos que teníamos sobre nuestra plataforma Moodle los dejamos en abierto tanto para profesorado como para estudiantes y sobre todo pues desarrollamos nuevo material videotutorial y material audiovisual pues para cuestiones relacionadas con la impartición de clases por videoconferencia la grabación de estas clases y el uso del drive de la nube para almacenamiento de ficheros de gran tamaño y luego otra cuestión que también la que actuamos con rapidez fue comenzar para organizar pues seminarios web en los que pudiésemos interactuar con los usuarios y el primer seminario web lo pusimos a disposición se celebró 10 días después el día 26 de marzo este fue sobre cómo grabar una clase ya asistieron casi 100 casi 100 personas y fue el primero de una serie de 14 seminarios web que luego se impartieron hacíamos dos por semana e íbamos alternando cuestiones metodológicas como cuestiones relacionadas con el uso de las plataformas y de las herramientas participaron en total la suma de participantes fue de casi 4.000 y fue otra de las medidas que más se aplaudieron o que más se han valorado yo creo en cuanto a lo que decía ¿no? hasta qué punto estaba preparada la universidad bueno la universidad después de estas primeras medidas estaba preparada para poder continuar con la impartición de las clases teóricas para poder tener tutoría pero yo creo que desde un concepto por parte de tanto del profesorado como de los estudiantes de trasladar el modelo que teníamos presencial completamente síncrono a un modelo virtual eso es lo que yo creo que la mayor parte de los profesores teníamos en mente cómo hacer eso y también lo que se esperaba fundamentalmente por parte del estudiantado sin embargo bueno las dificultades venían a la hora de poder disponer de laboratorios virtualizados donde poder realizar algunos tipos de prácticas más específicos y sobre todo yo creo que estábamos pues muy nos causaba mucha inquietud el tema de cómo íbamos a realizar si había que hacerlo así con el paso del tiempo cómo íbamos a realizar la evaluación qué alternativas teníamos para realizar la evaluación y sobre todo teníamos mucha incertidumbre sobre la capacidad que tenían nuestras plataformas para poder hacer esa evaluación de forma masiva gracias gracias Begoña de hecho la evaluación ha sido nuestros grandes que verdaderos de cabeza ¿verdad? Andrés en la Universidad de La Laguna ¿cómo empezasteis con toda esta situación? Bueno en la de Castilla-La Mancha puede ser la de La Laguna perdona perdona mi compañero puede contarlo Castilla-La Mancha disculpame Sí yo creo que esta pandemia lo que ha hecho en nuestro caso yo creo que en muchos casos en las universidades ha sido poner de manifiesto el trabajo que se venía realizando en los entornos de tecnología y especialmente en aquellos dirigidos al soporte a la docencia tanto de manera directa como indirecta yo creo que ha habido iniciativas que se tomaron por lo menos en nuestro caso mucho tiempo atrás y cuyo beneficio se ha visto realmente en este periodo más duro de la pandemia yo distingo tres momentos uno el previo las semanas o casi dos meses mes y medio previo al decreto del estado de alarma la primera fase más dura donde todo el foco se puso en la docencia online y la tercera que también Begoña ha comentado hace un momento la evaluación comentabais también en el primer bloque en nuestro caso yo no diría tanto que lo vimos venir pero sí que nos preocupó a nivel de institución yo creo que mucho antes es que al resto por lo menos esa percepción tuve yo en el entorno de febrero cuando hablaba en el rectorado de la situación y todavía no se trasladaba una sensación de situación tan grave como la que íbamos a vivir sin embargo nosotros en la parte de tecnología sí nos dimos cuenta de que si la cosa avanzaba como estaba avanzando en otros sitios nos iba a generar un problema de magnitud que no habíamos visto nunca y empezamos a trabajar ahí hicimos un pequeño análisis de riesgos y nos dimos cuenta de que como decía antes había proyectos que nos iban a ayudar en esos momentos hay una cuestión tan tan trivial como la disponibilidad de portátiles por parte de nuestro profesorado que se hizo evidente en esas fechas todo el mundo prácticamente el 100% de nuestro profesorado dispone de un portátil del mismo modo que un porcentaje muy elevado de nuestro personal de administración y servicios y por otro a nivel puramente tecnológico el bloque de desarrollo en base al concepto del uso del cloud también nos ha beneficiado enormemente en poder adoptar medidas y el caso más evidente es el de nuestro campus virtual que el año pasado desplegamos en el entorno de una cloud pública y que nos permitió en poco tiempo no solo incrementar infraestructura sino irnos adaptando de forma flexible a la diferente concurrencia que íbamos teniendo eso nos daba pie a poder con cierto respeto pero también con cierta seguridad el poder afrontar un crecimiento de la demanda como el que tuvimos en el uso de campus virtual sin embargo vimos claramente que el soporte a la docencia síncrona a la parte más online a eso que Begoña comentaba y que estoy de acuerdo con ella en esa primera intención de trasladar la misma experiencia de la docencia presencial al entorno virtual nos iba a faltar no había nuestro entorno de comunicaciones está basado en un entorno también de comunicaciones unificadas y nos ha venido muy bien para mantener el servicio y ese servicio de atención telefónica que antes se comentaba también pero no iba a ser suficiente para los entornos de docencia online y trabajamos previamente unas semanas antes a la pandemia a habilitar entornos de forma que el profesorado pudiera trasladar la clase a entornos basados en este caso en Teams ahí estuvimos trabajando y con la experiencia de que el lunes ese lunes que todos recordaremos pues ya tuvimos casi un millar de clases online en los entornos de Teams que habíamos montado yo antes de llegar a ese punto creo que hay un elemento fundamental y que es importante también destacar en la universidad el rector la semana antes de la pandemia montó un comité de seguimiento yo creo que hay en ese comité de seguimiento donde había evidentemente una participación de los entornos más vinculados al ámbito sanitario se contó evidentemente con nuestros entornos de ordenación académica pero una llamada directa recuerdo recibirla en una tarde directamente del rector convocando este comité y teniendo en cuenta que la tecnología iba a ser fundamental para abordar la fase que se nos venía encima yo creo que ese elemento y esa visión de la tecnología dentro del entorno de estrategia es fundamental para poder haber abordado decisiones de forma rápida y ordenada la segunda fase puramente de entorno de pandemia centrada en la docencia aquí además de la puesta en marcha de plataformas coincido con Begoña también en la formación y en la comunicación nosotros apostamos por una formación a nuestro profesorado basado en talleres talleres con media docena de profesores tuvimos que formar previamente a nuestros propios técnicos a los que les cambiamos de un día para otro prácticamente su actividad diaria centrada en dar apoyo al profesor y el mantener una vinculación que le pudiera mantener una especie de tutorización a lo largo del curso del curso e hicimos de todas las alternativas que teníamos a nuestro alcance para la comunicación trabajamos en torno de redes sociales corporativas generando comunidades pudimos ver como los propios profesores entre ellos compartían experiencias e iban mejorando y ayudándose unos a otros en base a entornos de comunidades de aprendizaje trabajamos mucho los entornos de comunicación en base a nuestro catálogo de servicios de documentación más allá del soporte también en piezas pequeñas de vídeos y el tercer bloque era el que comentabas tú antes César de la evaluación que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado yo creo que aquí tenemos un caballo de batalla todavía que librar ha habido una apuesta institucional por el uso de entornos de evaluación continua no ha sido posible en todos los casos y tuvimos que adaptar también un poco la metodología y las plataformas para dar soporte a una muy elevada concurrencia de entornos de evaluación final análisis de sistemas de proctoring en los que FOLTE habéis trabajado de manera estupenda en su análisis con las decisiones que luego fuimos tomando cada una de las universidades en nuestro caso por las cuestiones que estuvimos analizando y en las que el trabajo de FOLTE nos ayudó mucho pues al final decidimos no utilizarlo y tuvimos que dar soluciones a través de nuestro entorno de Moodle yo creo que esos son los tres bloques grandes de ese entorno de pandemia que como dices cambia el concepto la visión de la docencia de la tecnología y que nos enseña un escenario yo creo que nuevo que estamos empezando a vislumbrar en este nuevo curso académico muchas gracias Andrés y disculpa de nuevo que te había enviado allí con Néstor a Canarias ojalá pudiésemos estar allí eso sería maravilloso envidia que nos da antes de antes de ir con Néstor voy a preguntarle a Pedro de la Universidad de Murcia esta misma pregunta ¿no? y cómo cómo afrontaron ellos la pandemia el micro Pedro buenos días no bueno en nuestro caso la verdad ¿me oís ahora? ¿sí verdad? ok no decía que en nuestro caso pues en esencia creo que algo muy parecido a lo que ya Begoña y Andrés han comentado ¿no? también tuvimos como varias fases yo hablaba siempre del tornado que nos arrasaba ¿verdad? donde tuvimos ese primer envite que fue cuando de la noche a la mañana se comunica un confinamiento y significa básicamente que la actividad no puede seguir como se estaba haciendo la parte digamos del ojo del huracán que fue cuando ya vimos que la continuidad docente pues más o menos se mantenía y tuvimos una cierta tranquilidad una cierta calma que hicimos muy bien en aprovecharla para planificar esa evaluación que fue como el segundo azote del huracán que siempre es peor que el primero incluso y fue el que de alguna forma pues nos puso totalmente a prueba como instituciones de educación superior ¿no? El gran reto pues efectivamente tiene una doble componente que estáis planteando la técnica que habéis comentado también ya y la parte de docente ¿no? son los dos grandes componentes de este gran reto en la parte técnica coincido con con Andrés y también parte de lo que ha comentado Begoña en el que lo que se ha demostrado de alguna forma es que muchas de las actividades y acciones que se estaban haciendo ya en las áreas de TI iban por el buen camino y estaban de alguna forma sentando unas buenas bases para poder tener una mayor flexibilidad y adaptación ¿no? Y en este sentido hay que tener en cuenta que nos enfrentábamos ante un cambio de paradigma brutal me refiero cuando uno tiene una universidad presencial pues las actividades que se desarrollan son las que son y muchos de los sistemas TIC que tú tienes puesto en marcha están dimensionados y planificados para ese modelo de docencia ¿no? Desde tu videoconferencia corporativa hasta el centro de atención a usuarios y demás ¿no? Cuando cambias el modelo tan radicalmente pues automáticamente hay que hacer una revolución en todo lo que son la asignación de recursos que tienes para distintos temas el campo virtual pues todos estábamos en cifras récords que no habíamos visto hasta el momento de uso de la plataforma porque simplemente esta situación lo que hizo fue convertirlo accesorio en esencial de aquello que antes podían usar algunas personas y ya había profesores que hacían algunas pruebas de evaluación online y ya había algunos profesores que usaban videoconferencia para parte de sus clases y había profesores que hacían clase invertida pues ahora mismo ya no era simplemente un algo que tú hacías porque te apetecía sino que es que no había otra forma de hacerlo que de esa forma ¿no? Entonces en ese sentido pues yo creo que se estuvo a la altura y en la parte técnica estábamos bastante preparados y yo diría bastante más preparados de lo que muchos pensaban yo creo que en ese sentido todas las universidades hemos aprobado con otra luego está la parte docente ¿no? en la parte docente pues ¿en qué medida estábamos o no estábamos preparados? pues yo creo que en ciertas funciones básicas estábamos muy preparados por ejemplo aquí en la Universidad de Murcia el uso de lo que en nuestro caso aula virtual basado en Sakai pues ya teníamos un índice de penetración del 100% es decir todas las asignaturas estaban allí puestas y los profesores de alguna forma lo usaban de forma habitual y común el tema de aula virtual ahora ¿qué uso es el que hacían de esa aula virtual? pues un uso muy orientado a ese complemento de la actividad formativa presencial ¿no? donde yo tengo un repositorio de documentos una posibilidad de atender tutorías una serie de cosas que son complementarias en el momento que eso pasa a ser algo esencial pues el problema normalmente que te encuentras es que aquellos profesores que no tienen una competencia suficiente pues de alguna forma migran a un modelo de docencia que sabemos que no es el más adecuado para un modelo en remoto y en este sentido pues claro ya no es suficiente componer cierta documentación en el aula virtual ya se exige un nivel de madurez bastante superior entonces en ese sentido pues también desde el principio pues yo creo todos fuimos conscientes de que había que hacer un esfuerzo importante en formación un esfuerzo importante en formar a nuestros centros de atención porque iban a llegar un volumen de consultas y necesidades mucho más alto de lo que estábamos acostumbrados en nuestro caso de hecho lo tuvimos claro en el paso a teletrabajo de todo el mundo todo el personal de atención a usuarios que teníamos desplazado en la atención in situ lo pasamos automáticamente a formar parte del CAO lo formamos y demás y eso fue realmente lo que nos salvó en los dos aspectos importantes tanto en la parte de continuidad de la docencia como en la parte también de evaluación en la parte de evaluación bueno supongo que en el resto fue más o menos igual pero nosotros estuvimos aún haciendo un algoritmo de planificación de fechas de examen y demás había algunos días que ya sabíamos con semanas de antelación que teníamos picos de 15.000 entregas de examen y cosas así con lo cual evidentemente aún prácticamente sin incidencias pues sí que el número de consultas y de atenciones que hubo que hacer en el centro de atención a usuarios pues se disparó con respecto a lo que teníamos establecido pero en general yo diría que la verdad es que hemos respondido bastante bien como yo la sensación que tengo con todas las universidades y compañeros con los que hablo creo que en general hemos respondido bastante bien y en lo que se refiere a la parte técnica creo que con nota porque de hecho nosotros después de todo esto hemos seguido cumpliendo cumpliendo todos los indicadores de servicio que tenemos establecidos del tiempo medio de atención de incidencias del tiempo de resolución de incidencias etcétera etcétera con lo cual pues yo creo que es algo para lo que por supuesto tenemos que estar bastante contentos de lo que hemos hecho aunque por supuesto pues todo es mejorable y seguramente pues sobre todo más en la parte docente nos quedan todavía cosas importantes que hacer de las que seguro que ahora pues podremos hablar más sí efectivamente Pedro muchísimas gracias Néstor de la laguna está así que ¿cómo lo habéis llevado allí en las islas? bueno yo en primer lugar lo que quería era de verdad agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos la oportunidad de participar en esta mesa redonda que este tipo de expone ¿no? la participación en estos actos una suerte de paréntesis reflexivo y de intercambio que resulta muy útil ¿no? para levantar la vista de la atención permanente a los asuntos generales y a las múltiples contingencias que tenemos que estar afrontando día a día ¿no? eso en primer lugar yo quería organizar mi exposición que quiero ser muy breve porque realmente hay muchas coincidencias con lo que se acaba de expresar en tres apartados lo primero una reflexión de carácter general es evidente que lo que hemos sufrido ha sido una transición brusca y una transición violenta nuestro sistema universitario está pensado para una docencia presencial y tuvimos que pasar de un día para otro a un modelo en donde el objetivo era mantener esa presencialidad pero no físicamente sino a distancia y eso supone sin duda un reto desde el punto de vista conceptual tecnológico y desde muchos puntos de vista y la primera observación que he de hacer es que efectivamente esto produjo elevados niveles de estrés y de ansiedad entre el profesorado entre el alumnado y también el personal de administración y servicios y que hemos tenido que ser capaces de gestionar esa transición en medio de esta situación particularmente tensa y creo que bueno con sus más y con sus menos pero hemos estado creo a la altura de las circunstancias y bueno esto yo creo que sirva de reivindicación del servicio público de educación superior que últimamente por algunos sectores está bastante denostado y sin embargo que hemos puesto de manifiesto que incluso en una situación extrema como esta pues hemos seguido manteniendo con unos niveles yo creo que aceptables de calidad ese servicio que se nos demanda en relación a cómo hemos reaccionado yo distinguiría a partir de aquí dos aspectos uno los aspectos de la infraestructura y después los aspectos de lo que es la metodología docente la calidad de la docencia desde el punto de vista de la infraestructura pues efectivamente desde hace muchos años venimos utilizando un campo virtual donde todas las asignaturas tienen asociadas sus aulas virtuales y en la cual pues nos encontramos con una situación diversa efectivamente hay un grupo de profesores la mayoría ¿no? la mayoría es una distribución normal pues en la que el profesorado hace uso accesorio complementario a la actividad profesional de esos recursos para intercambiar suministrar materiales o mantener una interacción con el alumnado al mismo tiempo había un grupo de profesores que digamos hacían un uso mucho más intenso de estos recursos para los cuales por ejemplo esta transición les ha supuesto mucho menos estrés como se ha dicho anteriormente ya prácticamente era su medio natural y después también no hay que ignorarlo un grupo de profesores también minoritario pero presente en el que este tipo de cuestiones les resultaba realmente ajenas a pesar de que durante muchos años en la Universidad de La Laguna pues hemos hecho un esfuerzo por en fin formar y sobre todo intentar que se internalice dentro de en el profesorado la idea de que estos recursos forman parte deberían formar parte de nuestra docencia habitual bueno pues este grupo de profesores les resultaba en fin este era un lenguaje que no conocía y también tuvimos que gestionar esta situación bueno las infraestructuras una de las medidas que hicimos fue compartimentalizar el campo virtual en 12 grandes bloques para precisamente evitar que si en un momento se produjera un colapso pues se cayera todo el sistema y creo que ahí pues no hemos experimentado ningún problema y no hemos tenido ninguna crisis ninguna crisis a pesar de que efectivamente ha habido momentos en los que se disparó ¿no? el tráfico a través de nuestro campo de todos ellos y la segunda dimensión es bueno el profesorado el alumnado que tenía que hacer frente a este cambio que podíamos que pudimos hacer para acompañarles y ayudarles ¿no? bueno la palabra clave es aquí acompañarles es decir teníamos que hacerles sentir que estábamos a su lado para asesorarles y ayudarles cuando en el ejercicio de su de su praxis pues afrontaban este problema con los recursos con los que disponían ¿no? bueno la brecha digital se puso de manifiesto tuvimos que desplegar un programa para acercar ordenadores y dispositivos alumnados que no disponía del mismo e incluso en algunos casos con algunas aportaciones de gigas que le permitieran comunicarse porque en algunos casos no tenían acceso a internet también aunque pueda parecer sorprendente profesorado que no disponía de estos recursos que tuvimos que facilitar y asesorar y ayudarles ¿no? y después estaba desde el punto de vista metodológico ¿no? a nosotros nos preocupó mucho pues que se mantuviera un nivel mínimo de calidad en la docencia que se impartía que no podía ser simplemente el de utilizar las aulas virtuales como un mero repositorio de documentos para que el alumnado se las entendiera e insistir en la idea de que el profesorado tendría que estar próximo al alumno lo más posible para que y acompañarle en el proceso de construcción de su conocimiento y de su formación dispusimos creamos un programa rápidamente que llamamos de dinamizadores docentes un grupo de profesores que tenían esas competencias digitales docentes y que se prestaron voluntariamente a atender las dudas y las consultas que sus compañeros y compañeras le pudieran presentar y también inmediatamente abrimos un espacio en donde había todo un conjunto de recursos para la docencia en línea que el profesorado pudiera echar manos de ellas y poder utilizar yo creo que como conclusión y esto tiene que ver con una de las últimas cuestiones que aquí se han planteado esto ha sido un revulsivo un revulsivo que nos obliga a todo el sistema desde mi punto de vista a repensar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y el tema de la evaluación es particularmente ilustrativo a mí me gusta decir que dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas cuando la evaluación se apoya esencialmente en pruebas finalistas donde el alumno o la alumna se juega la asignatura eso está poniendo en manifiesto que el concepto de evaluación continua no se está aplicando y que ese concepto esa metodología de enseñanza y aprendizaje centrada en alumnado en donde el alumnado va construyendo su conocimiento y que el profesorado le acompaña durante el proceso no se está aplicando yo creo que esta crisis es una magnífica oportunidad para avanzar en esta dirección que es algo que por otra parte se nos está demandando desde las instancias europeas y nacionales desde hace mucho tiempo el famoso plan Bolonia en el fondo no es más que esto y bueno pues esto si sirve para catalizar este proceso de cambio que ya hemos iniciado y avanzar más rápido pues esto será digamos un retorno positivo de esta situación tan dramática que hemos estado viviendo ojalá Néstor eso es lo que todos intentamos yo creo ver el lado positivo y ese sin duda sería uno de ellos ahora ya únicamente queda Alberto por comentar esta primera cuestión de la Universidad de Juan Carlos nuestro vicerector de digitalización cómo lo hemos afrontado en nuestra universidad que ya veo que el resto lo ha hecho tremendamente bien y de hecho hemos invitado a universidades que sabemos conscientemente que son casos de éxito dentro del éxito que realmente casi todas las universidades en España hemos afrontado y muchos lo habéis dicho y por eso os hemos querido invitar a vosotros y cómo lo hemos hecho nosotros Alberto pues nada lo primero pues nada otra vez agradecer a todos los presentes lo primero a las universidades que hayáis venido aquí que compartáis vuestras experiencias y sobre todo a los asistentes por estar escuchándonos la verdad es que comparto muchas de las ideas que se han que se han enunciado o sea comparto además un poco con cada una de ellas y bueno y estoy totalmente de acuerdo con esta última idea que ha dicho Néstor de que realmente dentro de lo dramático del problema de la pandemia ha sido una oportunidad ha sido una oportunidad para realmente transformar a las universidades y no solamente pensar en en qué va a pasar o la situación de pandemia sino mirar el futuro con más no sé con más fuerza y estando mejor preparados para adaptarnos realmente o un poquito mejor a las necesidades docentes o un poquito mejor a las necesidades técnicas de la institución etcétera para centrarnos un poco en la pregunta sencillamente cómo reaccionamos desde la Rey Juan Carlos nosotros como algunos de vosotros vamos como Castilla-La Mancha o Andrés ha contado también empezamos a prever el problema un poco antes de que llegara empezamos y donde ya nos dimos cuenta de que esto no tenía marcha atrás yo creo que fue en una visita vamos adicionalmente cuando yo visité aula dije esto no tiene solución digo es muy fácil que acabe con un no todavía yo creo que nadie podía prever el tipo de confinamiento que iba a haber pero sí que teníamos que poner los medios un poco para intentar parar el envite antes de que llegara nosotros nos pusimos a trabajar sobre todo en la parte formativa porque pensamos que que era muy importante que sobre todo tanto los estudiantes los profesores y el propio personal de servicios estuviera preparado para la situación que conociera las herramientas que viera un poco todo lo que existía en la universidad porque como como bien han dicho algunos de mis compañeros las universidades realmente estábamos mejor preparadas de lo que la gente esperaba que estuviéramos nosotros ya teníamos el 10% de nuestra docencia era docencia semipresencial contábamos con algunas herramientas de videoconferencia contábamos con estábamos incorporando por ejemplo sistemas de comunicación para la gestión o sistemas o espacios de comunicación mediante Teams lo habíamos incorporado dentro de los grupos de investigación o sea que teníamos un poco casi todas las herramientas pero mucha gente ni siquiera como bien como bien habéis comentado conocía todo lo que la institución tenía a su disposición entonces pensamos por además que esta formación tenía que ser lo suficientemente rápida y lo suficientemente bien unificada y sencilla para que para que se pudiera adquirir de forma de forma rápida así que primero apostamos por la realización de unas infografías ¿vale? a los diferentes sectores con los diferentes colectivos de la comunidad universitaria de forma que de forma rápida se pudiera abordar por lo menos el primer envite ¿vale? eso nos permitió que el lunes llamémoslo negro por favor donde donde ya se pues se dijo la necesidad de cerrar pues la presencialidad dentro de las instituciones nosotros ya fuéramos capaces de sacar las propias infografías para acompañar como bien habéis dicho el proceso de transformación porque al final lo que estamos hablando es de la transformación no digital solamente de las instituciones sino la transformación digital o cultural de las personas ¿vale? en tres días más o menos pudimos pasar nuestro 10% de docencia semipresencial a un 90% de docencia semipresencial había cosas que todavía tuvieron que ser un poquito presencial ¿vale? los temas de medicina cosas así pero por lo menos que la gente estuviera acompañada en este primer envidio igualmente que han comentado algunos de nuestros compañeros pues invertimos en mayor formación no solamente en infografías invertimos en webinars recuerdo el primer webinar que hicimos de Teams que fue justo a los pocos días que tuvimos como 1300 personas de asistencia también creamos un grupo de apoyo de nosotros denominamos un grupo de apoyo help en el cual algunos profesores que tenían como bien han expresado mis compañeros que tenían esa capacidad o estaban más involucrados dentro de la innovación o utilizaban el aula virtual de forma más significativa pues pudieran dar apoyo al resto ¿vale? también abordamos el tema de la brecha digital al igual que algunas universidades pues tuvimos que invertir sobre todo en compra de equipamiento para préstamos de estudiantes que tuvimos también que aplicar en algunos casos a gente que no tenía el suficiente material también de nuestro personal tuvimos que enviárselo a su casa tuvimos que darles también tarjetas de datos por problemas de internet un poco para poder abordar el envite abordamos también temas de gestión pues hasta cómo se gestionaban los propios consejos de departamento consejos de gobierno la junta de facultad cómo cómo gestionar los votos específicos dentro de las mismas para que la universidad no se parara tratábamos de que la universidad siguiera siguiera en funcionamiento y sobre todo hicimos un esfuerzo muy significativo en el refuerzo de la administración electrónica ¿vale? yo creo que casi todos sabíamos todas las universidades ya estamos poniendo medios para la administración electrónica pero pensamos que esto también era una oportunidad bueno más que una oportunidad una necesidad ¿vale? para que la universidad siguiera funcionando pues que la gente empezara a utilizar la firma electrónica de forma más más intensiva porque aquí era totalmente necesario para ciertos procedimientos nosotros cambiamos un poco nuestro sistema apostamos por certificados centralizados ahora nuestra idea es que toda la institución ya tenga un certificado centralizado que no que sencillamente permite no tener que gestionarlo dentro de tu propio equipo sino que está que está en la nube y sencillamente pues eso simplifica mucho los procesos sobre todo de gestión de los mismos ¿vale? hemos conseguido que ya 1.600 personas de nuestro personal lo tengan y que en este periodo desde 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 comienzo de la pandemia se hayan firmado 56.000 documentos que a mí me parece realmente bárbaro hicimos también esfuerzos para el teletrabajo reforzamos la VPN entregamos los equipos informáticos de urgencia ¿vale? y un poco con con el objetivo de que la gente como bien han dicho mis compañeros que la gente entendiera bien esto y y no complicar los esfuerzos formativos también apostamos por tener un canal único de información o sea sencillamente unificamos la página web con toda la información que estábamos dando para centralizar esa información y sobre todo que evitar el peligro sobre información que yo creo que era importante en esta situación ¿vale? y luego nada a nivel de infraestructura pues lo que también se ha comentado reforzamos el LMS o sea nosotros teníamos Moodle había como bien habéis dicho diferentes diferentes formas bueno formas de utilizar este Moodle ¿vale? en el sentido que había gente que lo utilizaba más de forma intensiva y gente que un poco menos ¿vale? pero reforzamos el sistema del LMS y tratamos de actuar en función de lo que no sé de reaccionar a los problemas que nos íbamos encontrando por ejemplo para los temas de evaluación tuvimos que gestionar de forma escalonada los exámenes online para evitar un poco aunque teníamos como bien habéis dicho 10.000 15.000 exámenes en un día pues tratamos de que no todos los accesos se produjeran exactamente a la 9 en punto ¿vale? para evitar que eso nos afectara a nuestros sistemas ¿vale? tuvimos que ajustar enseñar a nuestros profesores para hacer un escalonado y que hasta algunos alumnos entraran al 9 menos 5 otros a las 9 para evitar un poco la sobresaturación de los sistemas también tuvimos que reubicar las fechas y cosas de ese estilo ¿vale? en general creo como han dicho mis compañeros que la universidad en su conjunto no solo la Universidad Rijo de Carlos creo que ha actuado no sé que ha dado la cara en esta situación pero creo que toda la universidad española ha demostrado la fuerza que tiene que realmente estaba mejor preparada de lo que de lo que se esperaba y como han dicho creo que tenemos que seguir un poco invirtiendo en esta parte formativa creo que sobre todo que les demos los recursos necesarios que este acompañamiento al profesorado no solo al profesorado sino también al personal de administración y servicios y hasta al propio alumnado les permita no sé acompañar esa transformación cultural y digital necesaria en esta situación ¿vale? Sobre todo vuelvo a decirlo creo que nosotros tenemos que pensar en la situación actual de pandemia que creo que es muy importante tenemos que actuar en el presente pero ir dejando semillas para el futuro o sea que esto no solamente sea abordar esta crisis sino que cuando salgamos de la misma salgamos más reforzados podamos no sé competir mejor con otras modelos educativos de educación superior que están ocurriendo ¿vale? y que realmente las universidades salgamos muy reforzadas de esta situación ¿vale? o sea tratémoslo como una oportunidad en vez de en vez de como una desgracia que en el fondo también lo es Muchas gracias Alberto Bueno habéis ido tocando un poco los puntos clave ¿no? los cinco de todo Bueno infraestructura y docencia decíais que es fundamentalmente lo que lo que sea lo que lo que habéis notado como puntos clave de infraestructura sobre todo hablaremos en la mesa de esta tarde que estará en una mesa más técnica de docencia se hablará también directamente los profesores en la mesa de mañana pero sí que la segunda pregunta que os quería hacer va relativa a la formación de ese profesorado que ya todos los cinco habéis hecho referencia en esta primera intervención que habéis tenido porque es una algo clave entonces tampoco quiero que andéis mucho más en ello pero sí qué carencias qué dificultades habéis encontrado que tenía el profesorado desde el punto de vista de competencia digital docente y si consideráis suficientes esas acciones formativas y de innovación educativa que habéis puesto en marcha en vuestras universidades y que ya habéis un poco presentado si las consideráis suficientes y ya hilar un poco con la última pregunta que os haré que será la parte de futuro entonces si esas acciones formativas luego hablaremos de otros aspectos de futuro pero si esas acciones formativas cómo lo veis a futuro también ¿vale? Entonces qué carencias y dificultades y qué y si consideráis suficientes las acciones formativas y si esas acciones formativas se las prevéis a medio largo plazo ¿vale? Un poco por invertir el orden y disculpa Begoña por ahora que claro porque si no el último que habla vamos a volver a dejar Alberto el último ¿vale? por deferencia con nuestros invitados entonces si os parece Néstor puedes responder un poco a esta cuestión muchas gracias Sí, sí claro con mucho gusto bien vamos a ver yo creo que esto lo que lo que ha ocurrido es un es un es un es un experimento extraordinario ¿no? que sirve para testar la calidad de algunos modelos que hemos venido aplicando por lo menos esta es la reflexión que yo me he hecho cuando nos hemos visto que hemos tenido que empezar a aplicar unas hacer uso de unas tecnologías para la formación basadas en la información y en la comunicación claro lo primero que hice fue mirar hacia atrás y ver ¿qué hemos hecho nosotros en términos de formación para nuestro profesorado en este ámbito? y la primera conclusión a la que llego es que hemos hecho mucho es decir hemos dado muchísimos cursos en donde invitábamos al profesorado a que se familiarizara con la plataforma Moodle que explorara todos los recursos que las aulas virtuales presentan y que van desde la creación de foros hasta 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 la evaluación controlar una evaluación por ejemplo asincrónica y por no hablar también de otro tipo de formaciones yo la primera conclusión que saco es que la primera lección el mensaje con el que me quedo es habría que modificar ese modelo formativo y vincularlo a la práctica es decir la formación en sí mismo un curso descontextualizado de lo que cada profesor o profesora tiene que hacer generalmente deja muy poca huella y si tenemos en cuenta los recursos que esto implica para la universidad y los costes que esto tiene ya no solo para el profesor o la profesora que tiene que dedicar su tiempo sino para la institución a lo mejor resulta que no es los retornos no se justifica yo vincularía la formación a la innovación y a la práctica docente de cada profesor que no se divorciaran que hubiera una estrecha conexión esto es la primera cuestión y la segunda cuestión es vamos a ver tenemos que hacer colocar a la docencia y la importancia que la docencia tiene en el centro del escenario a mí me gusta decir que nuestros alumnos y alumnas llegan a la universidad no atraídos porque tengan un premio Nobel o una figura de investigadora de gran prestigio sino porque quieren formarse a nivel de grado y lo que van buscando y lo que tenemos que darles son profesionales de la educación que sepan ayudarles a construir su conocimiento y se da y se da la paradoja de que como todos sabemos la promoción en la universidad se produce hasta ahora fundamentalmente por la vía de la investigación se penaliza el ejerfuerzo y la dedicación a la innovación educativa y a la mejora de la docencia y esto tendría que cambiar es muy significativo que el último sexenio que se está planteando sacar no sea ni el de investigación ni el de transferencia sino el de docencia cuando yo tendría yo lo hubiera hecho al revés yo hablaría primero del sexenio de docencia y después de todos los demás porque nos debemos a nuestros estudiantes que vienen a formarse esto es algo que yo o sea el cambio en la metodología docente internalizar en el colectivo de nuestro profesorado que ya no podemos conseguir la docencia como ir a dar clases magistrales y evaluar después en un examen final en un ejercicio bulímico muchas veces de mera información cuando esto no es lo que se está demandando en el siglo XXI se están demandando la adquisición de competencias transversales la capacidad de aprender cosas nuevas y para eso la información pasa a un nivel secundario hay otras cuestiones más importantes porque de qué sirve formar o informar a nuestros alumnos hoy en temas que hoy pueden ser relevantes y actuales cuando sabemos que dentro de 4 o 5 años probablemente se van a estar dedicando a cosas que no existen hoy o a profesiones que ni se imaginaban ese es para mí el principal problema y si eso lo tenemos claro la oferta formativa y la forma de entender cómo hacemos esa oferta formativa a nuestro profesorado tiene que alinearse con esta filosofía esta es para mí la gran reflexión es una de las cuestiones con las que me quedo y yo creo que espero que esto cale en el en el sistema y nos facilite esa transición por último como en positivo bueno esta situación ha obligado a todo nuestro profesorado a todos nosotros a salirnos de nuestra zona de confort a descubrir cosas que estaban ahí y que no nos habíamos planteado nunca utilizar y eso va a quedar yo estoy seguro que algunas compañeras van a empezar a usar la plataforma Moodle como no se imaginaban que la iban a utilizar antes porque se han dado cuenta de que había ahí unos recursos que esta crisis les ha forzado a conocer o sea que esta es un poco las consideraciones que me parecen más interesantes de transmitir totalmente de acuerdo Néstor no sabes como te agradezco que pongas ahí el foco en esa transformación del docente y el peso que tendría que tener la docencia en las universidades Pedro ¿cómo lo ves tú? Bueno yo por mi parte pues la verdad que no puedo hacer otra cosa que compartir las reflexiones de Néstor las suscribo al 100% creo que antes hemos roto una lanza en pro de la gran labor y el buen trabajo que han hecho en este caso en nuestras áreas de tecnología y yo soy el primero que lo suscribe ahora quizá también nos tocaría un poco la parte de profesorado yo a la primera pregunta de si hemos detectado carencias en competencias docentes sobre todo competencias digitales tal pues yo creo evidentemente sí sí ¿por qué? pues bueno cuando uno organiza 24 seminarios y monta un portal de ayuda a los docentes con más de 70 vídeos y ve que justamente menos de una semana y media tiene 44.000 visitas y que en poco tiempo hay algunos vídeos que van teniendo ya del orden de 65.000 visitas dice bueno pues efectivamente la gente necesitaba información necesitaba formación con lo cual evidentemente sí yo también hice esa reflexión que Néstor ha planteado muy interesante de bueno y qué estábamos haciendo antes en esa formación y yo creo se está haciendo muchas formaciones y de muy buena calidad pero pues un poco yo creo es lo que pasaba o lo que mencionaba antes es un cambio de modelo tan grande que ha convertido lo accesorio en esencial y resulta que es que justamente eso que ahora entendemos que es esencial antes era accesorio como era accesorio pues no todo el mundo acudía a esa formación no todo el mundo entendía que necesitaba esas competencias y de hecho es que muchos de ellos no las necesitaban y puedo poner casos de un montón de docentes en muchas disciplinas donde su calidad docente estaba fuera de toda duda y en ese modelo presencial de docencia pues eran magníficos docentes y nunca habían necesitado recurrir a este tipo de tecnologías y demás con lo cual ahora cuando de momento detectamos esa necesidad es cuando pues hace falta esa implicación y yo decía lo de romper la lanza porque al menos en el caso particular de la Universidad de Murcia bueno yo creo que la implicación del profesorado ha sido brutal la asistencia a los seminarios había seminarios con 500 personas al mismo tiempo formándose en cómo utilizar una determinada herramienta en metodologías docentes también no solamente la parte técnica sino aquí también hay dos perfiles está la parte de cómo formo en ese modelo educativo que mencionaba también Néstor y cómo formo en las herramientas docentes entonces en ese sentido pues yo creo que sí que hacía falta esa formación y sí que posiblemente habíamos formado lo suficiente para lo que se necesitaba antes pero claramente insuficiente para lo que se pueda necesitar en este momento por supuesto y nos pedías también que mirásemos un poco más a futuro pues muy insuficiente también para lo que vamos a necesitar a futuro ¿por qué? porque yo soy un firme convencido de que lo que ha hecho esta situación no es otra cosa que poner de manifiesto las carencias del modelo tradicional que veníamos arrastrando y yo siento ser muy crítico en esto porque la verdad que muchas de las posturas que se escuchan oficialmente es que no, no cuidado es que nosotros somos universidades presenciales y bueno seremos universidades presenciales pero si la actividad que usted me hace presencialmente no me aporta valor con respecto a que ya existe un montón de conocimiento contenidos y demás en internet que puedo ver cuando quiera donde quiera y desde donde a mí me guste pues sinceramente usted no me está aportando valor es decir la docencia tiene que ir un paso más allá y Néstor lo ha explicado perfectísimamente es decir esa actividad presencial tiene que tener un valor añadido yo soy el primero que defiende la presencialidad la defiendo porque creo que es un signo distintivo muy a favor que tenemos con respecto a unas modalidades 100% online es decir si de verdad explotamos esa presencialidad pues podemos ofrecer una propuesta de valor difícilmente igualable ahora si esa presencialidad se convierte simplemente en algo equivalente a lo que yo puedo consumir en un vídeo enlatado cuando a mí me apetece donde yo quiero pues sinceramente esa presencialidad no aporta ningún valor con lo cual ciegos estaríamos si no estamos viendo que hay un cambio de tendencia muy claro y yo creo que efectivamente hay que ir a ese modelo en el que los profesores lo que estamos haciendo básicamente es apoyar y guiar a los estudiantes en esa adquisición de competencias a que hay que aprender haciendo el learning by doing yo creo sinceramente que se ha avanzado muchísimo en saber realmente qué es lo que ayuda a que esas competencias se adquieran y no simplemente seamos unos como diría yo transmisores de conocimiento que luego plasmamos en un folio y evaluamos una vez o dos veces al año y que realmente evolucionemos hacia ese modelo en el que de verdad la experiencia de pasar por la universidad pues aporta un plus y la docencia se pone de verdad en el centro el estudiante se pone en el centro y de verdad entendemos lo esencial que es eso para no solamente los estudiantes sino para la sociedad porque luego realmente esas personas son las que van a básicamente aportarnos una prosperidad que ahora mismo por ejemplo pues tanto se demanda con la idea de ese cambio de modelo productivo del país pues eso tiene que hacerlo una serie de personas y esas personas pues tienen que tener una serie de competencias con lo cual la docencia universitaria es esencial aunque parezca que esto es accesorio Muchas gracias Pedro Bueno y yo suscribo igualmente todas tus palabras me parece llamativa sobre todo por la parte que me toca a mí el tema de metodologías activas yo que soy un fiel defensor de por ejemplo el aprendizaje inverso y como metodologías de ese tipo dan un valor mucho mayor a la presencialidad y que la presencialidad tenga protagonismo porque le aporta valor y no se lo quita Andrés cuando quieras Bueno yo creo que va a ser difícil complementar las intervenciones anteriores sobre todo el poner en el centro del foco la docencia como ha hecho Néstor a mí me gustaría intentarlo yo creo que hemos hablado de infraestructuras y de la necesidad de evolucionar claramente aunque estábamos medianamente preparados hemos hablado y Pedro lo ha puesto de manifiesto sobre el profesorado y también que hay una una base muy buena sobre la sobre la que crecer y evolucionar y a mí me gustaría poner también en el foco al estudiantado yo creo que al final el proceso enseñanza aprendizaje tiene un agente fundamental es el estudiante sin embargo la diferencia es que este este agente no es necesario transformarlo sino que es el transformador y esto hay que tenerlo muy en cuenta realmente es el motor de este cambio y que debemos ser capaces de digerir este cambio porque está llegando ya con esa visión de comentaba antes de por qué voy a la universidad con qué salgo y cómo de preparado estoy después para una inserción laboral y evolución profesional esa reflexión es muy importante porque sociológicamente esta generación que nos está llegando a las aulas esto que llaman ahora generación Z claramente está identificada por el uso de la tecnología y el uso de la tecnología en movilidad y esas cuestiones están sobre la mesa por tanto las universidades debemos reflexionar en ese proceso de enseñanza de aprendizaje teniendo en cuenta claramente el papel activo y transformador del estudiante no vaya a ser no vaya a ser que tengamos infraestructuras tengamos profesores y sin embargo no tengamos estudiantes y creo que es una reflexión que debemos realizar respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta inicial hablaba el vicerector de profesorado en la inauguración sobre la aceleración del proceso a mí me gusta vas a hablar de una aceleración de la adopción las tecnologías estaban hemos conseguido que nuestro profesorado las pueda ir adoptando y adoptándolas como comentaban mis compañeros de mesa anteriormente by doing el verdadero éxito de esas formaciones que han podido aplicarla ¿es suficiente? no claramente no hemos hecho una formación de contingencia todo esto es contingente ha quedado una base una base sobre la que construir y es muy importante que construyamos desde ya en esa base que hemos creado pero construyamos para transformar porque hemos construido para dar continuidad y dar continuidad nuestro colectivo en general en general salvo aquellos docentes que como tú César pues sois estáis implicados en estos procesos de cambio han querido replicar los entornos físicos en entornos virtuales yo cuando cuando hablo en otros entornos digo que es muy difícil es muy distinto el teletrabajo que el trabajo desde casa son conceptos diferentes es muy diferente el entorno de docencia a mantener una docencia síncrona a tratar de replicar la clase magistral en un entorno virtual trasladar los procesos de evaluación a una evaluación finalista en un entorno digital hay que repensar por completo el modelo a través de la tecnología y me parece que ese es el elemento clave sobre el que hay que formar y por tanto hay que soportar esa formación con metodología y una metodología que pueda ser aplicable yo creo que esa es la clave de la evolución un poco a posteriori genial totalmente de acuerdo Andrés pues por no interrumpir el flujo Begoña sí bueno yo comparto vuestras reflexiones desde luego nosotros la formación que estábamos dando en nuestra universidad era suficiente para lo que ha venido pues no para la dimensión que tenía no ¿por qué? pues porque era una formación nosotros claro que teníamos títulos propios virtualizados etcétera y teníamos una línea entera de digitalización y virtualización dentro de nuestro plan de innovación docente para el profesorado pero claro ¿quién participaba ahí? pues quien de manera voluntarista o buscando también una certificación de cara a lo que pudiese valer luego en su currículum pues bueno pero algo que buscaban los profesores sin unos incentivos reales sin un reconocimiento debido que ya habéis comentado ¿no? y claro nuestra atención pues la atención era muy buena nosotros éramos un centro de técnicos de formación online donde tenemos un área de producción multimedia y que le hacían un acompañamiento en la producción de los materiales en el diseño instructivo de la asignatura es decir todo muy cuidado todo muy bien pero para un colectivo reducido y que iba buscando eso ahora ¿qué pasa? pues yo creo que la pandemia nos ha dejado ver es verdad algunas carencias porque nuestros profesores al principio pues no se manejaban no manejábamos completamente bien por ejemplo con la videoconferencia es verdad pero ¿qué tiempo de adaptación hemos necesitado para ser capaces de utilizarla y que eso nos permitiera continuar un tiempo muy reducido? lo habéis dicho vosotros nuestra experiencia es la misma en la primera semana nosotros teníamos ya miles de sesiones diarias es decir que el auténtico problema no estaba ahí nosotros ¿en dónde hemos encontrado mayor reticencia? pues por ejemplo los profesores eran reticentes a hacer grabaciones de las clases los profesores se sentían muy inseguros con las cuestiones de la normativa de protección de datos pues es otra carencia que teníamos ahí nosotros sabíamos que nuestros profesores una buena parte de todas las recursos que teníamos en el Moodle pues solamente estaban utilizando dos herramientas distintas dos o tres ya está no utilizaban más eso lo sabíamos también y que teníamos pues un modelo de docencia asumido que era la docencia síncrona entonces ahí ha habido una dificultad las dificultades vinieron sobre todo cuando hubo que hacer la adaptación de la guía docente entonces ahí éramos conscientes de que bueno había carencia a la hora de hacer esa planificación ese diseño instructivo y por supuesto que teníamos ciertas carencias en conocer qué alternativas de evaluación teníamos más allá de ese examen etcétera ¿por qué? pues porque en nuestra evaluación continua había profesores en un colectivo que sí que estaban utilizando otra posibilidad de que estamos haciendo una evaluación realmente continua pero había todavía un volumen de profesorados que no lo estaba haciendo y de hecho la propia CRUE saca un documento para con alternativas de evaluación es decir que pues lo que decía es todo lo que hemos hecho era porque realmente era necesario ahora la pandemia ¿qué ha puesto de manifiesto esas carencias? sí pero ha puesto de manifiesto una cosa que es lo más valioso en nuestras universidades que éramos presenciales y que es que ¿por qué teníamos que convertirnos de la noche a la mañana en universidades online? pues no había por qué hacerlo entonces no lo teníamos tampoco planificado pero ha puesto de manifiesto que tenemos una capacidad de adaptación muy importante y es verdad que eso también viene dado porque la propia situación de la pandemia que nos trajo sufrimiento a todos a estudiantes a profesores a personal técnico de las TIC a todos que convivimos con eso pero también sacó muchas cosas buenas de las personas y ha habido un afán y unas ganas de colaborar que unido con las capacidades que ya teníamos ha hecho posible pues todo lo que se ha todo lo que se ha realizado yo he aprendido mucho a base de hacer he hecho muchísimas videoconferencias como supongo que todos vosotros muchísimas y he aprendido mucho haciéndolas entonces claro estoy con vosotros en cómo se aprende pues se aprende haciendo pero también tenemos no solo la experiencia de lo bueno y de la potencialidad que tiene la tecnología que esa la hemos adquirido todos los profesores también los estudiantes también estamos aprendiendo el valor que tiene la presencialidad todos profesores y estudiantes entonces yo creo que eso son vivencias que nos van a permitir de verdad que seamos capaces de que no exista esa contraposición sino que son experiencias distintas y de alguna forma estoy segura que estamos interiorizando y aprendiendo todo cómo al final no haya que explicar por qué tiene valor lo que hagamos presencialmente vamos a ser capaces de hacerlo y de darle valor yo confío en eso en que todo esto que estamos viendo nos va a servir también para para compatibilizar esas experiencias de usuarios nos van a hacer más maduros yo estoy convencida de que ahora ya no es que los profesores queramos o sea hemos visto que esto tiene un potencial muy grande y a lo mejor queremos meternos en todo esto y queremos formarnos y esa ola hay que aprovecharla es momento de oportunidad de buena disposición para aprender pero también el profesorado tiene muchas expectativas que va a ser muy difícil cumplir yo creo que va a ser muy difícil cumplir y que no podemos defraudar y eso es un reto para los que gestionamos entiendo yo y por supuesto que nuestros estudiantes nos van a demandar un determinado tipo de formación pero por supuesto entonces ¿qué tenemos que hacer? yo creo que tenemos que tenemos que aprender a escuchar y escuchar a todo porque ¿qué es lo que hace falta? si lo que hace falta fundamentalmente no lo van a decir ellos uno y otro hay un cambio hay que centrarle el aprendizaje en el estudiante por supuesto pero también a lo mejor hay que centrar los planes de formación en las necesidades que tiene el profesorado hay que escuchar a todos porque yo no tengo certeza en realmente qué es lo más necesario entonces nosotros en la Universidad de Granada ¿qué hemos hecho? pues nosotros lo que hemos hecho ha sido rápidamente decir no, no para este curso que empieza la línea esa que os decía que era de digitalización y virtualización y tal que la hemos cambiado que hemos dicho no vamos a poner en marcha un programa de capacitación digital docente que sea distinto es decir que no quiero ahora no vamos a ofrecer cursos donde bueno pues si tú quieres te apunta y entonces eso será un determinado número de horas y ahora debes donde saco yo el tiempo no, no, no a esto le vamos a dar plasticidad le vamos a dar dinamismo le vamos a dar alegría y vamos a intentar que la gente le entre en ganas de verdad de decir mira cuando yo quiera aprender a hacer tal cosa que me he dado cuenta que es que la voy a hacer mejor y que no la sé entonces me voy a ir ahí ¿y qué hemos hecho? lo que hemos hecho ha sido poner en abierto ¿vale? un programa que es modular donde lo que hemos hecho ha sido sacar objetos de aprendizaje de como mucho 10 horas máximo 10 horas ¿vale? y todo a Prado ¿dónde se aprende a hacer eso? en Prado ¿y qué hacemos cuando nos vamos a evaluar? pues lo que hacemos es mostrarles muchas formas de evaluación distintas y que les sirva si tú estás haciendo un objeto de aprendizaje de diseño instructivo ¿y qué estás haciendo? ¿adaptar tu guía? bueno pues si adaptas tu guía nosotros te vamos a ayudar y eso es lo que va a servir para tu evaluación es decir llévate algo que sea de que tenga un beneficio claro es decir que te entren ganas de volver y es un espacio donde tú te encuentres bien entonces ahí bueno pues se hacen pequeñas comunidades y sobre todo de aprendizaje porque claro hay mucha interacción entre entre todos los participantes y tenemos módulos pues para diseño instructivo para evaluación para producción de recursos donde tocan temas de propiedad intelectual de normativa de protección de datos etcétera y lo que estamos haciendo bueno es ir sacando objetos de aprendizaje por fase y ahora nos toca pues ver cómo ahora a finales de año cómo ha ido la respuesta y qué necesidades que tienen pero incentivando mucho la realimentación es decir que nos digan lo que está bien lo que está mal lo que les sirve lo que no les sirve porque trabajamos para ello que también somos nosotros y bueno en ese aspecto pues estamos ilusionados digamos en poder orientar esa formación de esta manera en grano muy fino con mucha plasticidad que esperamos sea un modelo robusto un modelo sostenible en el tiempo y en el que cada profesor bueno pues que haga los objetos de aprendizaje cuando quiera como quiera y luego los puede verificar es decir luego la unidad de calidad de la universidad le va a hacer un reconocimiento de ese esfuerzo eso ha sido nuestra apuesta y bueno vamos a ver qué resultado nos va dando pero yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en nuestros radares y estar muy muy atentos a lo que está pasando lo que nos piden unos y otros colectivos y sobre todo yo cada vez tengo más claro que mira uno de los problemas que yo tenía nosotros desde hace años en nuestra asignatura hacíamos lo del aula invertida y tuvimos una mejora en los resultados fenomenal fantástica bueno pues cuando pasábamos el cuestionario de satisfacción aparte del que pasaba la universidad nosotros pasábamos nuestro propio cuestionario a la gente a los estudiantes y dejábamos siempre campos abiertos porque vamos a ver que la gente tiene muchas cosas que decir aparte de lo que a uno se le ocurre preguntar entonces es muy importante y sabe lo que nos decían algunos siempre había algunos que decían ya ya pero se aparecía como que el profesor trabajaba menos porque como ya te daban las videoclases pues tú luego ya es que no tenías y no es así pero qué cosa tan equivocada yo me tengo que preparar varios modelos de clase yo llego allí y me tiro y digo bueno pues venga a ver es decir has perdido el control de o sea tú tienes que tener el control de cómo tienes que reaccionar ante lo que tú estás viendo que está pasando en el aula ¿no? entonces entonces los propios estudiantes no terminaban de entender eso pero es que mis compañeros hombre ha costado años y hasta que ha llegado esto prácticamente que entiendan que no somos más vagos que los demás que no que yo me tengo que preparar que yo me tengo que actualizar que a mí me pueden preguntar cualquier clase de cosa que yo doy fundamentos de informática por favor ¿sabéis? o sea ¿entendéis? entonces ¿qué pasa? que no había una cultura de verdad de valorar la importancia que esto tenía y esto sí es una oportunidad que nos da la pandemia porque ahora ya todos vamos por lo menos yendo hombre que no que esto tiene su sentido ¿no? y yo creo que eso eso es muy importante entonces estoy convencida de que hay que formar en competencia no solo a los estudiantes no solo al profesorado sino también a los que estamos en los puestos de gestión para que gestionemos bien esa cultura necesaria ¿no? que aprecie y que entienda como necesario y como suyo todo este proceso de transformación esa es mi visión muchas muchas gracias Begoña sí desde luego totalmente de acuerdo muy curioso el tema de las acciones formativas como las habéis planteado y será un caso de estudio a ver cómo lo habéis hecho a ver si podemos aprender de vosotros Alberto muy breve contigo como tengo confianza muy breve por favor porque ya vamos muy mal y la última pregunta que quería ahondar un poco más sencillamente comparto con mis compañeros muchas de sus opiniones o sea realmente creo que la mesa está siendo no sé muy muy didáctica y muy formativa en el sentido de que aunque compartamos ideas realmente están saliendo cosas muy muy interesantes sencillamente por ser breve nosotros también nosotros también nos encontramos con un escenario tenemos 2.500 profes con de diferentes áreas tocamos todas las áreas en la Universidad Rey Juan Carlos entonces eso también muchas veces implica una capacitación digital diferente vale entonces pues tuvimos que abordar un poco la situación pensamos que los temas de empuje y formación son son críticos y como bien habéis dicho realmente desde la parte más hasta del propio centro del propio vicerrectorado de los órganos de gestión tenemos que servir un poco de catalizadores para que la gente alcance sus objetivos o sea nosotros no es muy difícil obligar a la gente a formarse en algo que no quiere o sea sencillamente les tenemos que poner aquellas cosas que realmente pensamos que son interesantes y que sean ellos o acompañar como bien hemos dicho antes el proceso y sencillamente servir de catalizador en ese escenario nosotros en toda esta situación estamos replanteando por ejemplo la parte formativa hemos creado un marco competencial muy amplio en el sentido de intentar poner el foco en aquellas cosas que realmente pensamos que son importantes para nuestro para nuestro personal hemos ido quizás un poco más allá de lo que se espera con la competencia digital docente hemos metido también temas relacionados con internalización en este caso digitalización pero tener un marco fuerte sobre el cual poder construir un plan de formación lo suficiente potente que sirva pues eso para animar un poco al profesorado me ha gustado mucho también la idea de Begoña y como bien ha dicho César os cogeremos porque teníamos cosas en mente así pero sobre todo también conocer una experiencia en ese sentido creo que nos va a venir muy bien a todas las universidades o sea que alguna idea de esas las trataremos de aplicar también y también estamos un poco tratando de empujar un plan de innovación docente que que acompañe esto hemos creado grupos de vamos la primera convocatoria de grupos de innovación docente que estamos ahora mismo y queremos hemos creado el plan general de innovación docente y queríamos poner en marcha también proyectos de innovación que sirvan de catalizador de todo esto o sea que que la gente empieza a ver la importancia que tiene la innovación y la metodología dentro de este escenario creo que es muy importante poner al alumno en el centro y dentro de este escenario creo que todo aquello que acompañemos de la parte metodológica con temas de innovación pues nos ayudará pues a transformar como bien hemos dicho a toda la institución a transformar a las personas que seamos capaces de entenderlos unos a los otros que veamos los beneficios que eso tiene que entendamos realmente este proceso de transformación o sea que este proceso de transformación además no es que sea una oportunidad es que no hay marcha atrás o sea realmente no tenemos no tenemos capacidad de volver atrás y creo que sencillamente tenemos que cogerlo como una oportunidad permitir que esta que este que este escenario de la pandemia no se quede solo en eso no se quede la pandemia sino que la gente vea los beneficios que esto tiene y acompañarla en el proceso he sido he sido perfecto muchas gracias Alberto y estoy totalmente de acuerdo contigo de que que las intervenciones no están lo están defraudando o sea que está está siendo muy rica y yo creo que es así y ya la última pregunta que quería que queríamos plantearos que era la de más allá la del futuro si estos modelos actuales docentes que tenemos por un plan de contingencia y por pandemia cuando ya aparezca la la ansiada vacuna y pasemos a un a un modelo vuelta un poco a a la antigua volveremos a los modelos antiguos o pensáis que los modelos perdurarán y que qué aspectos de esta docencia digital que hemos que hemos tenido sobrevenida consideráis que deberían tener continuidad lo que pensáis que va a tener por sí solo y que pensáis que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo extra para que para que sigan teniendo continuidad porque pensáis que debería debería ser así ahora voy a plantear la pregunta a Pedro voy a partir por la mitad vale la primera y luego Andrés Meoña y Néstor vale Pedro bueno pues yo por mi parte voy a intentar estarse breve para dejar tiempo también a mis compañeros yo sinceramente creo que hay cosas que ya directamente han llegado para quedarse y no podemos pensar que cuando volvamos la docencia va a ser exactamente igual que era antes habrá por supuesto profesores que seguirán muy atados a su forma de proceder y demás pero Andrés ha dicho antes una cosa que es una verdad como un templo la gente que realmente moviliza y genera cambios es el estudiante y una vez que el estudiante está viendo que algunos profesores le aplican unas ciertas metodologías que le preparan unos contenidos interactivos fantásticos y que les hacen un seguimiento que está genial pues sinceramente cuando no tengan eso se van a quejarse del mismo modo que al principio cuando poníamos las aulas virtuales no lo usaba casi nadie cuando vieron que empezamos a hablar de algunos profesores los estudiantes decían oye yo no quiero más apuntes en reprografía yo quiero esto vale y eso cambió radicalmente pues esto es exactamente lo mismo aquí me pongo un poco más la gorra de vicerector de estrategia y yo normalmente ante esta pregunta de mira futuro pues lo que hago básicamente es mirar cuáles son esas tendencias de educación superior y ahora mismo pues estamos viendo fundamentalmente que está habiendo un cambio fundamental en lo que tiene que ver con esa demanda de tener una diferenciación online en el que va a haber un punto de inflexión en esta década en lo que es la demanda que va a haber de formación a lo largo de la vida sobre todo motivado por la necesidad de readaptar el mercado laboral a los nuevos empleos y aquellos que van a ir desapareciendo y eso nos va a poner en un reto a las universidades muy grande porque básicamente o quedamos fuera de juego o no nos queda más remedio que ponernos muy mucho las pilas en ese tipo de formación porque a una persona que está trabajando y necesita recualificarse y tiene una familia no puede decirle venga usted a las diez y media al aula que le voy a dar esta clase sinceramente vamos a entrar a online si o si queramos o no queramos por mucho que reclamemos que somos instituciones presenciales y de hecho quizás soy excesivamente duro con esta afirmación pero yo creo que renunciar a online ahora mismo es un error estratégico totalmente porque lo que va a venir va a tener una fuerte componente online al mismo tiempo defiendo presencialidad y estoy convencidísimo de que esta situación va a mejorar la docencia presencial es decir muchas de las cosas que estamos ahora mismo haciendo en un contexto online tienen todo el sentido del mundo como comentaba antes también Néstor y los otros ponentes en un sentido presencial y puede mejorar mi docencia presencial con aula invertida con una serie de cosas que hay que apoyarse en ese sentido nosotros de hecho sí que estamos de alguna forma por un lado acelerando lo que sería nuestra online learning strategy eso va a ser tan habitual como tener un plan de TI hay que tenerlo como universidad yo creo si quieres ser competitivo a futuro hemos hecho análisis de madurez para trazar ese plan entre lo que es 2019-20 y lo que está siendo 2021 y que asegurar que las inversiones y el esfuerzo que hacemos ahora mismo va en la dirección correcta y sobre todo fundamentalmente hay que tener un ecosistema flexible de tecnología educativa que apoye todo esto porque no nos engañemos la transformación digital de las universidades es también en gran medida la transformación digital de la docencia con lo cual pues creo que hay una serie de herramientas que van a ser fundamentales como el tema de contenidos interactivos avanzados como el tema de learning analytics y demás no debemos renunciar a ese tipo de tecnologías pero donde sigue estando nuestro gran reto es ser capaces de que un gran porcentaje de nuestro profesorado realmente adapte y adopte estos nuevos modelos y estas nuevas herramientas y eso nos haga dar un salto de calidad si esto sigue estando al final en ese 10% de profesores que ya eran inquietos antes de la pandemia y no salimos de ese 10% pues en general como instituciones directamente creo que habríamos fracasado totalmente de acuerdo Pedro totalmente de acuerdo Andrés pues muy de acuerdo con con Pedro yo creo que hemos utilizado la palabra catalizador que me gusta mucho porque es algo como como neutro que ayuda y tal pero para que el catalizador funcione tiene que haber reactivos y tiene que haber alguien que eche los reactivos no es posible las cosas no van a suceder por sí solas es necesario que esto esté contemplado en la estrategia universitaria y y haya un impulso si no no va a suceder el profesorado va a tener una mayor o menor inquietud es posible que hayamos acelerado algo de adopción pero no vamos a conseguir estar en un estado de madurez si no hay una aceleración continuada y esa aceleración pasa por la estrategia de la universidad yo soy muy crítico con disponer de una estrategia digital sinceramente creo que la estrategia en sí misma debe ser digital o ya no va a ser una estrategia útil en cualquier organización no no solo las universidades si a esto le añadimos el comentario de de Néstor al principio de poner la docencia en el centro pues es cuando tenemos realmente ese ese impulso de esos reactivos que permiten que el catalizador funcione pero si no no vamos a ser realmente útiles para nuestra institución y para la sociedad una sociedad que se beneficia también en una institución como nuestra de la presencialidad yo no tengo duda de que seguiremos siendo presenciales porque una universidad como la nuestra de carácter regional en una región tan distribuida como la nuestra ejerce un papel social vertebrador muy importante pero ojo no podemos dar la espalda a la tecnología debe formar parte de nuestra actividad y la docencia debe ir evolucionando hemos perdido posiblemente hemos conseguido perder el miedo a lo digital en muchos casos yo conozco muchos profesores que se han visto sorprendidos de lo que podían hacer ahora llega el momento de pasar de la contingencia al proceso real de transformación para eso hace falta hace falta estrategia y no me quiero no quiero irme sin destacar algo que yo creo que también se ha mencionado antes pero que es importante nos hemos visto sorprendidos en algunos casos por las dificultades de la brecha digital la hemos sufrido claramente quizá insisto por el tipo de región que somos pero es un tema a reflexionar porque ya no es solo un tema de universidad ni de educación superior es un tema de país y eso es muy difícil porque si estamos apostando por un nuevo modelo educativo debemos tener las posibilidades reales de aplicar eso que se dice de no dejar a nadie atrás y cuidado porque la situación social no es de un nivel de madurez tan alto como el que nosotros quisiéramos para poder aplicar todo esto y en cuanto a qué cosas se quedan fíjate yo por poner un punto así también algo discordante casi te voy a responder con qué cosas no veo que se vayan a mantener soy muy crítico con estos entornos de las clases híbridas muy muy crítico lo he sido en la institución y creo que tal y como están concebidas en este inicio de curso no son sostenibles es más conozco algo de docencia muy poquito desde luego nada en comparación con mis compañeros pero yo no en las clases que he impartido creo que el modelo pedagógico o cambia radicalmente o esa híbrido infraestructura que hemos montado va a ser imposible de sostener creo que que ahí fíjate te voy a responder con con lo que no y no con lo que sí totalmente de acuerdo Andrés de hecho siempre lo he dicho desde el principio de la pandemia el modelo híbrido es el peor de todos los escenarios 100% online lo mantenemos 100% presencial lo mantenemos y y el híbrido es el peor escenario en el que nos podemos encontrar y aguantarlo es complicado y mantenerlo en el tiempo estoy totalmente de acuerdo es que exige un dominio de la metodología que yo creo que 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 no estamos en una madurez y ni mucho menos como para distribuirla como como hemos hecho en algunos casos yo creo que que hemos hecho que nuestro profesorado se enfrente a unos entornos de una aridez extrema es muy complejo son unos escenarios muy complejos muy complejos de manejar es verdad que que se está intentando Begoña ¿cómo veis el futuro? el micro Begoña el micro si gracias decía que bueno yo soy de naturaleza optimista y lo que comentabais de lo de las clases híbridas yo es que lo he padecido en primera persona porque yo tenía un grupo de primero numeroso la mitad en su casa la otra mitad allí en el aula y realmente es muy difícil de gestionar puede que en determinado tipo de enseñanza no sé en máster hombre pues dejar que haya gente que a lo mejor no esté presencialmente y se asome a esa actividad que no fuese la única sobre la que se sustente la docencia pues a lo mejor puede que tenga algún sentido no lo sé desde luego como forma generalizada seguramente no pero yo creo que la experiencia que hemos tenido con determinadas herramientas con las que no teníamos tanta familiaridad como por ejemplo la videoconferencia hombre eso puede cambiar muchas cosas si somos lo suficientemente flexibles porque bueno no sé las tutorías pues a lo mejor esto nos da una flexibilidad a todos no es necesario ir allí no es necesario estar haciendo guardia en el en el despacho ¿no? por ejemplo o si tú tienes que hacer una actividad afuera porque tienes que hacer una conferencia eso no te va a impedir a lo mejor dar clase a lo mejor eso también nos cambia un poco la mentalidad de bueno cómo tenemos que gestionar todo este tipo de cosas ¿no? yo creo que va a ser muy positivo para la evaluación continua porque claro ahora te invitan a una videoconferencia para lo que sea y te hacen votar y te hacen pronunciarte para mantenerte atento ¿no? entonces dices contra esto además es que lo veo me conecto a mi herramienta de videoconferencia y estoy viendo qué cosas que se pueden hacer y además es que resulta que lo hacen eso los estudiantes sobre la marcha y me queda a mí en mis calificaciones entonces ahora ya no es solo la asistencia como antes que decías cómo miro la participación cómo aquí era complicado yo lo he intentado hacer y recoger ejercicio todos los días y hacerlo bueno pues ahora todos estamos viendo que hay posibilidades que son realmente cómodas y que te hacen tener te permiten tener ese seguimiento ¿no? y yo creo que mucho de eso va a permanecer y creo que es necesario que así sea sobre todo en lo que decía Pedro al principio en esta parte que si no nos van a nos van a quitar de ahí vamos a perder el puesto pero ya que es la formación para toda la vida ¿eh? y fijaos nosotros por ejemplo lo que hemos experimentado nosotros tenemos una plataforma de MOOCs ¿no? se llama abierta UGR bueno pues en los últimos meses hemos experimentado un incremento de las solicitudes de profesorado que quiere organizar este tipo de actividades ¿no? es decir que a lo mejor mucha gente que tenía idea y que a lo mejor pues no se atrevía es lo que digo esto ha generado mucha expectativa a mí lo que me da mucho miedo es que defraudemos esa expectativa que no seamos capaces de dar respuesta ahí y de aprovecharla ¿no? y luego otra cosa que yo aprecio como muy importante es el tema del dato ¿no? que lo habéis señalado vosotros desde luego en nuestra universidad tenemos que hacer una apuesta decidida por tener esa información ¿no? por saber qué está pasando y cómo debemos actuar porque ahí es como podremos ser reactivos y además estratégicos entonces eso es algo que hay que incentivar pero además yo creo que es que todo esto tiene que quedar incrustado de alguna forma y formar parte estructural de nuestros planes de estudio es decir incorporarlo ahora hay que pensar y hay que decidir hasta ahora cómo hacemos el seguimiento si un profesor cumple o no cumple con su obligación pues según si va a clase allí presencial o no va entonces bueno tendremos que articular otras formas de medir ¿no? igual es que empezar a pensar en medir otras cosas ¿no? y eso no va a ser fácil pero yo creo que es necesario como es necesario establecer entonces cuáles son los criterios de calidad y garantía de la calidad si realmente se hace esa apuesta como es necesario como habéis dicho antes por supuesto que hay un reconocimiento que esto sea algo que se refleja que impacte sobre tu carrera profesional por supuesto ¿no? hay mucho hay mucho por hacer y yo soy optimista pero tengo ciertos miedos no hemos comprado muchísimas herramientas o sea ahora mismo lo que nosotros estamos poniendo lea a todo el mundo es un jardín fantástico es que la tienda de chuches que dices joder es todo lo que se puede hacer pero que guay ya 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 pero ¿cómo vamos a gestionar eso? ¿cómo vamos a planificar eso? y yo creo que la estrategia tiene que ser bastante o sea hacer una planificación eso muy 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 vigilada ¿no? y muy medida es decir ¿qué somos capaces? ¿a qué somos capaces? de dar respuesta ante las expectativas que tenemos para no perder esa ilusión y esas ganas que ahora mismo tenemos porque esto es una ola y si vamos espero y deseo que esto termine cuanto antes y volvamos a nuestro bueno volvamos tengamos la posibilidad pues de seguir desarrollando nuestra mayor parte de actividad de manera presencial y todo esto y que no quede pues eso en un recuerdo yo quiero que todo esto permanezca pero los que estamos en la gestión o los que estén en la gestión llegado el momento tienen que hacer planes muy concretos y con un seguimiento muy preciso para ver cómo se va avanzando y en qué y en qué dirección no basta con ofrecer cosas que son muy chulas pero que que después a dónde van a llevar y atender la diversidad de las ramas de conocimiento no todos los profesores de las diferentes ramas de conocimiento tienen las mismas competencias de partida ni todos tienen las mismas necesidades vuelvo a lo de antes hay que ver qué necesita la gente para poder hacer lo que queremos que hagan totalmente de acuerdo Begoña muchas gracias de hecho os toca un tema espinoso que es medir la calidad docente y ese tema es complicado ya nos hemos pasado de tiempo pero es que nos quería cortar porque es que la verdad es que las intervenciones están siendo magníficas todas ellas y de hecho así lo manifiestan los mensajes que estamos recibiendo por el chat así que aunque nos comamos un poquito del tiempo de descanso os pido disculpas pero sí que no quería no quería cortaros Néstor cuando quieras pues sí voy a intentar ser breve bueno lo primero que quería decir es que efectivamente este encuentro está resultando para mí muy estimulante ya eran altas las expectativas que tenía pero de verdad que las ha superado así que a posteriori les doy las gracias de nuevo por haberme brindado la oportunidad de estar aquí yo quería apuntar una serie de reflexiones de cara al futuro la primera cuestión que yo me planteo es que y se ha dicho por algunos de quienes han precedido en el uso de la palabra que tenemos que reconsiderar y repensar la la oferta formativa ya es decir definido en términos de qué enseñamos cómo enseñamos y cuándo enseñamos y esto ya no sólo digamos en el acto docente en la en la asignatura que cada uno de nosotros tengamos que impartir que habrá que revisar qué es pertinente enseñar cómo lo enseñamos y la temporalización la sincronía la sincronía sino también desde el punto de vista de la oferta de las titulaciones que esto es algo que evidentemente está también emergiendo y inevitablemente esto nos lleva a que tendríamos que flexibilizar el marco normativo que nos permitan desde titulaciones más flexibles más modulares grados duales hasta en fin agilizar un poco los procesos que implique que son necesarios llevar a cabo para conseguir por ejemplo la modificación de un título que eso es un proceso que es una verdadera de la cruz que lleva dos años uno abre el paraguas cuando ya ha dejado de llover muchas veces simplemente por la imposición esto es una cuestión que yo creo que las instituciones que ya no que no se han hecho todavía eco de ellas deberían hacerse eco y desde luego las que se han hecho eco de las mismas tendrían que insistir en ello porque es algo que está lastrando la calidad de nuestra oferta formativa la segunda consideración que quería hacer es que efectivamente se han puesto de manifiesto que esta crisis representa una oportunidad para el cambio se ha utilizado el término catalizador es cierto pero miren también existe el riesgo porque hay flujos pero hay también reflujos de intentar volver volver al pasado y también eso debemos ser conscientes porque en fin las comunidades todas las comunidades tienen la gente está más cómoda en lo que sabe en lo que conoce y bueno hay que intentar que en fin convencer convencer a la comunidad universitaria de que estamos más felices que estaremos mejor y más satisfechos como profesionales en otro modelo distinto al que hemos mejorado y miren que en esto puede haber y hay ejemplos de profesores magníficos excelentes en el modelo profesor céntrico y bueno estas personas bueno legítimamente reivindican que esta es un modelo yo creo que tendríamos que ir moviéndonos hacia buscar ejemplos de modelos magníficos y excelentes en el modelo centrado en el alumnado tendríamos que ir moviéndonos en ese sentido en relación a la formación yo creo que la formación es un tema también de futuro con proyección de futuro la formación que ofertemos en las universidades tienen que estar al servicio del modelo docente que nosotros queremos implantar y si tenemos claro que queremos un modelo activo centrado en el alumnado participativo la oferta formativa es una y no otra y eso puede contribuir también a enviar un potentísimo mensaje a todo el profesorado de hacia dónde se debe mover la institución en realidad en su práctica docente y en términos de formación pensando en el futuro la gran esperanza es el profesorado nobel este profesorado que empieza a incorporarse ahora a las universidades yo creo que hay que trasladarles un mensaje claro de que por favor no sean ustedes clones de nosotros mismos sean algo diferente sean eso a donde queremos ir ¿no? y entonces estaremos sembrando una semilla de futuro al cambio porque esto es un proceso gradual los cambios culturales en las instituciones tan complejas como la universidad son lentos son dolorosos llevan tiempo es verdad que se pueden acelerar ¿no? pero necesitan tiempo ¿no? y ya pues para para terminar decir que bueno nosotros somos ya híbridos entre analógicos y digitales es decir esto es una evidencia es decir hoy día ya tenemos que movernos hacia un medio en donde sepamos convivir con las nuevas tecnologías y que eso forme parte de nuestra naturalidad ¿no? los estudiantes que llegan ya lo han vivido ellos han nacido ya pues en fin con sabiendo comunicarse conectarse a través de distintos dispositivos y como ha dicho antes Alberto pues efectivamente los estudiantes nos tienen que transformar a nosotros no caigamos a la tentación de intentar en este aspecto en este aspecto transformarlos nosotros a ellos en lo que nosotros hemos sido ¿no? en ese sentido nos tenemos que mirar ver en ellos el futuro muchas muchas gracias Néstor totalmente de acuerdo lamentablemente no había yo creo que no hay ningún representante del Ministerio de Universidades aquí en las jornadas asistiendo para hoy escuchar tu reivindicación inicial de de las de las de las jornadas Alberto ya por por último cuando quieras voy a ser muy breve también no sé yo a lo mejor también soy optimista como ha dicho Begoña tengo la sensación además aquí hablando de forma personal yo llegué al vicerectorado hace diez meses realmente y me planteaba que los cambios que se han realizado en estos diez meses vamos que había muchas cosas que ya teníamos en la cabeza se podrían realizar en cuatro o cinco años entonces tengo la sensación que todo el esfuerzo ya no solamente digo del personal del propio profesorado han hecho un esfuerzo que creo que también públicamente hay que hay que reconocérselo no no puede quedar en balde o sea tengo la sensación que todo ese esfuerzo que se han hecho en este en este proceso de transformación realmente va a servir en el futuro o sea habrá cosas como como ha dicho Néstor que y sobre todo gente esta gestión del cambio es tan compleja porque siempre nos sentimos más cómodos en lo que en lo que conocemos pero estos meses que están transcurriendo y los que nos faltan todavía por transcurrir creo que van a dejar un pozo muy 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 importante que si somos capaces de empujar será muy difícil volver realmente a la situación a la situación actual de la que partimos o sea creo que tenemos que poner estrategia como bien hemos hablado nosotros por ejemplo estamos trabajando en el propio plan de transformación digital que ya lo tenemos cerrado un poco cogiendo las líneas maestras de todo esto lo que hemos estado hablando de poner realmente al alumno en el centro establecer ciertos mecanismos o también hemos hablado de herramientas de tecnologías que pensamos que son importantes para acompañar el proceso no casándonos con la tecnología concreta sino cuál es la visión que tiene la institución de dónde tenemos que estar en el futuro y yo creo que eso acompañará que realmente los profesores los docentes y los propios estudiantes y hasta el personal de administración y servicio vean un poco hacia dónde hay que moverse o sea creo que es importante ir mostrando la visión de la nueva universidad llamémoslo así o la universidad la nueva normalidad en el cual tengamos que dejar atrás muchas de las cosas que eran mejorables y hombre y aprovechar también la parte de presencialidad que como hemos dicho todos podemos resaltar o sea no olvidemos la presencialidad apostemos por mecanismo de nuevas tecnologías aprovechemos lo bueno que tienen ambos mundos ¿vale? sin dejar atrás ni uno ni el otro o sea yo creo que eso es un poco la cosa ¿vale? y tengo la sensación de que todas las universidades vamos a hacer un poco este proceso o sea que al final meteremos la parte de transformación digital dentro de nuestra estrategia o sea creo que lo había dicho muy bien Andrés o sea que es que forma parte de la propia estrategia de la universidad o sea esto no es una cuestión aparte sino que tiene que estar muy enraizado con la visión general de los planes estratégicos de la universidad donde nos queremos situar y eso ayudará que también toda la comunidad universitaria vea cuál es cuál es la función de la universidad en su conjunto o sea que nada yo quería también aprovechar así para acabar dar las gracias a todos a todos los ponentes de verdad o sea me ha encantado esta mesa creo que han salido cosas muy 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 interesantes creo que compartimos muchas mucha visión digamos de hacia dónde tenemos que tender y creo que eso es algo bueno porque creo que también este proceso una cosa que nos ha enseñado es que juntos somos mucho más fuertes que las universidades de forma individual y de verdad tengo la sensación cuando hablo con con vosotros o con otras universidades que esto también nos está permitiendo unirnos como universidad en su conjunto estamos empezando a tener visiones complementarias aprenderlos unos de los otros y eso creo que nos hace a todos mucho más potentes a los cambios que están sucediendo en la sociedad o sea que de verdad os agradezco a todos los a todos los ponentes vuestra asistencia y bueno y luego a todos los asistentes porque creo que es la forma real de coger hacia dónde se está como pues no sé dentro de esta transformación que todos estamos sucediendo escuchar las experiencias que otros tienen y también poder debatir sobre las mismas pues poco más que añadir a los agradecimientos que comentas Alberto sentimos no poder disponer de más tiempo para el debate y habernos pasado he pedido disculpas por habernos pasado excedido estos 15 minutitos de la mesa pero es verdad que el debate era muy interesante y las exposiciones eran tan ricas que no queríamos cortarlas sin más daros las gracias de nuevo a los 5 a Begoña a Andrés a Néstor a Pedro y por supuesto a Alberto el haber participado en esta mesa espero que los asistentes como así están manifestando en el chat y en las redes les esté sirviendo esta mesa para esa reflexión interna que tenemos que hacer sobre todo los que están en puestos de gestión como vosotros y sin más os despido aquí muchísimas gracias 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 a todos y paramos 15 minutitos y a las 12 continuamos con las jornadas muchas gracias y a las 12 y a las 12 Gracias.